Dios Celestial Es todo para nosotros Quiero agradecerte personalmente Por todo lo que haces en mi vida Cómo me has guiado todos estos años Hasta este punto Sé que mi experiencia También es la misma que la de otras personas Nos has dirigido a cada uno de nosotros Individualmente Al anticipar esta ley dominical Que viene tan pronto Atrás de la sociedad En toda la sociedad Vemos el tema siendo agitado Ayudarnos a cada uno A prepararnos A prepararnos Intelectualmente Emocionalmente Y espiritualmente Amén En nombre de Jesús Amén Disculpas que tenemos algunas dificultades técnicas Pero bueno A veces pasan estas cosas Bueno en nuestro estudio Anterior Comenzamos a discutir Hablar sobre el tema del sábado Como siempre sucede La gente La gente tiene Opiniones fuertes Sobre cómo guardamos el sábado Y sobre cómo deberíamos relacionarnos No solamente con Dios Sino que también con el mundo En el que vivimos Después de esa discusión Yo cambié el contexto Para abordar un asunto relacionado Que es el tema de la historia de 1850 Que se trata sobre la escritura Y todo esto lo encontramos en el libro Primeros Escritos Que sabemos que es una recopilación De un par de libros Uno de ellos es Dones Espirituales Volumen 1 Entonces todo esto lo discutimos Acá en estas cosas que están en la pizarra Después fuimos a la historia de 1888 Y vimos que la prueba Que estaba confrontando Digamos el pueblo de Dios También podríamos decir A los Estados Unidos Era un fenómeno protestante No era una iniciativa Por parte de la Iglesia Católica Y nosotros usamos el término Protestantismo apostate O por lo menos En el edad de White lo hace Y nosotros vemos a eso Como siendo una prueba Única en singular Cuando vamos a una historia Más o menos 40 años antes Conocemos la historia Conocemos sobre la ley del esclavo fugitivo Conocemos sobre la ley del esclavo fugitivo Sabemos acerca de la guerra civil Y los pasos que O las cosas que fueron sucediendo En preparación El gran compromiso Y nosotros lo pusimos acá todos juntos Diciendo que 1850 es la ley dominical Tenemos el cierre del tiempo de prueba El tiempo de angustia Y finalizando con la segunda avenida Hasta ahí llegamos en el estudio anterior En la historia de 1888 En la historia de 1888 Cuando lo comparamos con la historia de 1850 Vimos que eso era la esclavitud Por lo menos eso es lo que alguien colocó aquí Y esa era la declaración de los derechos humanos O de los derechos civiles Entonces tengo una pregunta Nos movimos más o menos 40 años Hacia el futuro Susan, ¿por qué la esclavitud no está aquí? ¿Por qué ahora se trata de solo un asunto singular Que es el domingo? Susan dice que ya no es más la prueba ¿Por qué ya no es más la prueba? ¿Por qué Dios dijo Era una prueba y ahora ya no es una prueba? ¿Por qué cambió de idea? Ella dice que es una dispensación diferente Creo que eso era una forma de decir que no estoy seguro Bueno, algunos podemos no estar seguros Pero quiero que estemos seguros de que algo cambió Que no nos perdimos de nada Gloria Ok, entonces Gloria dice que fuimos From the United States From the United States From the United States Gloria dice que fuimos So, Gloria So, 1850 was a US issue 1850 1850 fue un asunto de los Estados Unidos Maybe the 1888 is a Is a Christendom issue Y ella dice tal vez los La historia de 1888 es un tema Del área de la población cristiana ¿Quieres decir que esto era sobre el gobierno de Estados Unidos Y esto sobre las iglesias de Estados Unidos? ¿Eso es lo que querías decir? Ella dijo que sí Entonces significa que esto era un asunto de Estado Y esto era un asunto eclesiástico Entonces, ¿qué fue lo que alguien dijo Que en esta historia está pasando acá En esta fecha Que marcamos o que vimos ¿Perdad? Law So, we had a law here Tenemos una ley acá ¿Do you agree with that, Gloria? ¿De acuerdo con eso, Gloria? Hence state Y por lo tanto, es Estado Y en esta historia The 1888 history La historia de 1888 We know that it didn't go far enough Sabemos que No fue lo suficientemente lejos Pero, ¿qué es lo que se estaba proponiendo aquí? A law Una ley So, it's A law here too Entonces, es una ley aquí también Gloria, if it's a law in both histories Entonces, Gloria, si es una ley en ambas historias ¿Sería correcto decir que esto era el Estado Y esto era sobre el cristianismo O el mundo cristiano? No No, no sería correcto Sí Entonces, es una iniciativa por parte del Estado En el 50 Y es una iniciativa por parte del Estado en el 88 ¿Do you agree with that? Ok ¿Me acuerdo? Cuando el Estado dice We want to make a law Entonces, cuando el Estado dice Queremos hacer una ley People are going to say Why La gente dice Defend your position Defende tu posición We just like taking holidays Y no van a decir simplemente Nos gustan las vacaciones What's the reason for this law? What's behind it? O nos gustan los días libres ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? La razón por detrás Dice que Iglesia O el mundo cristiano Entonces, acá en esta historia Estaba la esclavitud Y la gente Dice Bueno, justificame esto ¿Y será que los granjeros Van a decir Bueno, hago mucho dinero? Tal vez creen en eso Pero no van a usar ese argumento Para defender la esclavitud ¿Cuál argumento usan? La Biblia La Biblia Usan la Biblia O el cristianismo Entonces no hay tanta diferencia Entre los dos realmente Entonces no hay tanta diferencia Entre los dos realmente Entonces mi pregunta Entonces Estamos en esta historia Estamos en la historia de 1888 Pero no hay La esclavitud no está siendo abordada ¿Por qué? Es un problema De la inmigración Ok, so There are other issues But why is slavery not here anymore? Are you saying it's Okay, so My question is Why is slavery not here Part of this test Or the test Entonces mi pregunta es ¿Por qué la esclavitud No está acá? ¿O por qué no es Parte de la prueba? Y esto es todo Estado Y Kathy dijo Que en algún momento De esta historia de 40 años El Estado aborda El asunto de la esclavitud No es más un tema Entonces ya no es más Un tema Es un problema Todos esos granjeros Codiciosos En esta historia El Estado dice Sufran No nos importa El Estado dice Bueno, sufran No nos importa Y todos estos pastores En esta historia Y todos estos pastores En esta historia El gobierno dice Tampoco nos importa Tampoco nos importa En algún momento De esta historia Hay un cambio Sobre la esclavitud ¿Sí? Okay Claudia Claudia ¿Sí? 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 Sabemos que hay un chiasma Y que ese modelo Es el modelo Del Eden ¿Sí? 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 Ok, entonces Claudio dijo Dice que hubieron tres temas al inicio y iban a haber tres al final Dice que el primero es la esclavitud Perdón, el tercero es la esclavitud, lo que significa que el primero y el final es la esclavitud Y dice que este asunto acá Se arregla en algún momento de esta historia ¿Lo representamos correctamente? Y eso es lo que Cathy estaba diciendo ¿Estamos todos de acuerdo con esto? ¿No hay errores? ¿Hay errores? Tengo que decir eso realmente porque me culpan mis hijos realmente Bueno, entonces, ¿cuándo fue esta ley? ¿Alguien sabe la fecha? ¿Cathy? 18? 1863 1863 ¿Cuál es la ley en 1863? The emancipation law La emancipación ¿Cathy quiere poner esa ley en 1863? ¿Cathy quiere poner esa ley en 1863? ¿Alguien más? ¿O concordamos con eso? ¿O concordamos con eso? No, 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 no... ¿Cathy quiere poner esa ley? Bueno, yo creo que no, 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 da, nada... No estoy seguro de qué escribir. Voy a dejar ese comentario entonces por ahora. ¿Alguien más? No puedo preguntarle a Ana si está online porque no tenemos el chat habilitado. ¿La amenaza cambió? ¿Qué significa eso que la amenaza cambió? En esta historia el asunto es sobre la esclavitud. Y el control que las personas quieren sobre este grupo. Y en la historia de 1888 hay una dinámica similar. No es la esclavitud en sí. Lo que es sobre el control del adventismo de los judíos. ¿Alguien más? ¿Qué pasa con las enmiendas? La enmienda 14. 1, 3. Ok. So, we've got the 13th Amendment. La enmienda número 13. ¿Alguien me puede dar la fecha? Mientras están buscando. La fecha del 63. Mientras que es válida, está en medio de la guerra civil. Entonces, no es una ley reconocida federal, si lo podemos decir así. Entonces, no es una ley reconocida. Y es por eso que en esta historia no hay esclavitud, no es parte de la prueba. Entonces, lo que el adventismo hizo o ha hecho es ser selectivo en su revisión de la historia. Con un enfoque en la última historia de 1888. Y dice que es una prueba singular. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre eso? Ok, entonces, ahora este movimiento ha sido erguido. Y si vamos a su concepción. Por las primeras décadas. Estábamos en completo acuerdo con este modelo. Quiero decir, con el modelo adventista. El movimiento conocía todas estas fechas. Tenía alguna pista sobre quizá el 50 siendo una ley dominical. Dependiendo de qué estudio uno observaría. ¿Por qué? No sé si la gente está familiar con algunos de los estudios antes. ¿Por qué teníamos conciencia de esto? No sé si todos conocen los primeros estudios. ¿Por qué teníamos conciencia de esto? Antes de que la anciana test nos trajera este estudio. No. ¿Por qué sabíamos que esto era una ley dominical? Alguien le preguntó una pregunta y ellos solo querían clarificar. ¿Claudia? Lo querían clarificar esto. No? No. 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 Entonces, mi pregunta era, antes de que le adelanté en la test, ya teníamos conocimiento de este marco. Yo pregunté sobre 1850 y Claudio mencionó el diagrama de 1850. Dicenme un poquito más sobre la ley dominical y el diagrama. La pancarta. El diagrama de 1850 menciona el sábado. George, ¿qué no es mencionado en la pancarta? No menciona la esclavitud. Y ese diagrama fue creado con un propósito. ¿Y para qué fue creado ese diagrama? ¿Cuál era su propósito, su función? Si no estás seguro, decidí que no estás seguro nada más. ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era el propósito de este diagrama? Dale. Kathy dice que es para preparar personas para la segunda venida. Kathy, ¿qué personas? Kathy dice al mundo. Entonces, este diagrama fue creado como una herramienta evangelística. Es un accesorio, una herramienta, una ayuda. Para ir al mundo a decirle sobre la segunda venida. Y para poder hacer eso, ¿qué es lo que el movimiento de la LCA ve o entiende correcto poner en el diagrama? ¿Qué es lo que entiende correcto poner en el diagrama? ¿Le parece bien poner el sábado en el diagrama? ¿Y qué es lo que? ¿Y qué le falta? La esclavitud. Le falta la esclavitud. David. ¿Por qué? Te doy dos opciones. ¿Cometen un error? ¿Cometen un error? Digamos, como que se lo pierden. Porque no estaba en su radar. Todo eso significa que hicieron algo equivocado. Entonces, este diagrama está errado, mal. O hicieron todo correcto y no se suponía que no tenía que estar en el diagrama, en realidad. Entonces, las dos opciones son, hablando solamente de la esclavitud, ¿por qué no está en el diagrama? ¿Por un error? ¿Por error? O, no se supone, no tenía que estar ahí, deliberadamente. No estoy hablando sobre la conciencia del ser humano, de las personas, a menos que digamos que era un error humano. David dice, es un buen diagrama. Y no debía estar la esclavitud ahí, incluida. A ver, díganme a los demás qué piensan. Gloria dice, tal vez, tal vez, la razón no está ahí. Tal vez la razón es porque no, no se suponían, ellos no debían involucrarse con la política. Votando, ellos tenían un propósito superior. Ella no lo dijo así, pero yo hice alusión a eso. ¿Quieres decir algo más? Más o menos. Ok, ellos no se querían involucrar con los temas políticos del día, porque tenían un llamado superior. La segunda venida. La segunda venida. Y para ellos la cosa más importante era poner el sábado ahí. Ok, entonces, ¿alguien más tiene algún pensamiento? Nadie tiene alguna idea. Susan, ¿hay alguna idea? ¿Tienes alguna? Justo o no, vamos a hacer. Ok, ¿tienes alguna? Ella dijo, no, ella no tiene ninguna pregunta. Susan, ¿tienes alguna preocupación? Susan, ¿hay algo que te preocupe? Sí o no. Sí o no. Sí o no. Ok, entonces, ella sí tiene cosas que le preocupa, pero no las logra verbalizar. ¿Parminder, debería Susan tener preocupaciones? Sí, sí, debería. Ok, Parminder, ¿debería Susan tener preocupaciones? Sí, debería. ¿Por qué deberías tener una preocupación? Al considerar todo lo que hemos discutido y al considerar la pregunta de esta persona. You don't have to answer that question, but you would make another point. Well, maybe it does answer it. It is. They were supposed to be thinking politically. They should have been taking the whole picture in. So, Kathy says. Kathy dice. Perhaps they did something wrong. Tal vez ellos hicieron algo mal. Deberían haber estado mirando el panorama más amplio. Es decir, deberían haber estado observando los geniales, los eventos del tiempo en el mundo. So, you know, outside of the church. Sure. So, they needed to be taking in what was going on around them in the world. Yes. And you want to add anything, because you said that before. No? Okay. So, Kathy just summarized what she'd already said, so I won't repeat that. Kathy acaba de resumir de nuevo lo que ha dicho. So, my question is what? So, mi pregunta, ¿cuál es mi pregunta? ¿Cuál es mi pregunta, Susan? ¿Susanne? Sí, deberíamos estar preocupados. Sí, deberíamos estar preocupados. Sí, deberíamos estar preocupados. Okay. So, Kathy dice. Entonces, Kathy dice. If this is the message to the world. Si este es el mensaje al mundo. And slavery is not on it. Y la esclavitud no está en el diagrama. Cuando vas al mundo. And say, get your life in order. Y les digas. Bueno. It doesn't include dealing with slavery. No se trata de la esclavitud. Kind of what you said? Okay. Eso es más o menos lo que dijiste. George. What are your thoughts? What are your concerns, if any? ¿Qué te preocupa? Si estás preocupado. So, George says that the 1850 chart aligns with the Sunday Law testing message. George dice que el diagrama 1850 se alinea con el mensaje de la ley dominical. Mensaje probatorio de la ley dominical. So, George has said. George dice. Tenemos un modelo que dice que la prueba es la esclavitud. 1850, la ley de la esclavitud. 1850. La ley sobre la esclavitud. El compromiso. que termina llevando todo hacia la garantía. Y que después el gobierno tiene que lidiar con eso entre el 63 y el 65. que está enfrentando, vamos a decir, el mundo o los Estados Unidos. Esa es la prueba que está... La prueba de Estados Unidos. Solo el sábado. Pero el diagrama dice solo el sábado. Entonces, llegamos hasta ahí. Y creo que todo lo que hemos dicho hasta ahora no son opiniones. La opinión o la pregunta ahora, la preocupación es que si miramos la evidencia, 1888, Nosotros, la iglesia de Dios, decimos que la prueba era sobre la cantidad del domingo o el guardar el sábado dependiendo de la misma moneda. Son dos caras de la misma moneda. Y si volvemos en el tiempo y le preguntáramos a la iglesia de Dios o el movimiento dentista, ¿qué decían ellos que era la prueba ahí? Decían que era exactamente lo mismo. Y ahora nosotros desarrollamos un modelo que dice qué. ¿Qué dice nuestro modelo ahora? Nuestro modelo dice esta historia está bien, pero cuando vamos a esta historia, olvídate de lo que decían el movimiento dentista. Olvídate de lo que decía Elena White. Y olvídense de lo que decía la conferencia general, que todavía no estaba formada apropiadamente, porque todos dicen lo mismo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen sabato? ¿Dicen? Y ahora nosotros decimos olvidarse de la inspiración y todo lo que creías. Todas las cosas que creías, las palabras que leíste. Y vamos a desarrollar nuestro propio modelo. Muchas gracias. Y vamos a hacer que la prueba sea la esclavitud. Los derechos humanos. Y eso es fundamentalmente diferente. No solamente a un concepto que no existía. No es como que agarramos esta historia que no existe. que es una historia en blanco y no inventamos nada si no hubiera una historia. Una historia muy documentada con múltiples referencias que todo necesita un lugar común que todo lleva a un lugar común que dice que la prueba aquí no era la esclavitud sino que el domingo. Y apenas estamos arañando la superficie. ni siquiera fuimos a ver las declaraciones inspiradas. porque estamos vaguely familiar con ellas. No vamos a ir a ninguna hora porque apenas estamos familiarizados con ellas. Pero ¿quién sabe Alan White dice o pensar sobre este chart cuando habla sobre su creación? Pero ¿qué es lo que dice Elena de White sobre este diagrama cuando fue creado? porque yo hice la pregunta si hay algún problema o algún error con este diagrama. David dijo que no en sus calículos. Y ahora yo estoy preguntando lo mismo pero en los calículos de Elena de White ¿qué es lo que dijo Elena de White ¿Alguien? Susan Inspired by God Inspirado por Dios Gloria ¿Tienes tu mano ? Oh David Oh Sorry Susan dijo Inspired by God I don't know if I got that bit done Susan dijo Inspirado por Dios David David What David is about to say was taught way back in the movement Lo que David está por decir fue enseñado en el movimiento hace tiempo So this is a paraphrase of an Ellen White statement Paraphraseando una declaración de Elena de White yo creo que nosotros decíamos que Dios estaba involucrado en la publicación de este diagrama para bien o para mal we inferred that that meant there's no mistakes here nosotros inferíamos que eso significa que no había errores que es un buen diagrama I was just going to say that he said God's hand he said God's hand was in the politics I think that's the word God's hand was in the politics in the politics So Kathy has said basically the same thing Kathy dijo básicamente lo mismo añadió algunas palabras I don't know if anybody is good with their fingers but maybe we'll be able to find that quote some I'll put it down so we have a model entonces tenemos un modelo que dice 50 y 88 que dice 50 y 88 tenemos el modelo de la esclavitud y el del sábado y el que nosotros vamos a agarrar es el del 50 test is slavery or equality or civil human rights la prueba es la igualdad o la los derechos humanos y no es el tema del sábado domingo entonces si vamos al principio espero que lo que estoy esperando es que podamos ver que la pregunta de la persona no estoy diciendo que la gente no concordaba con esto pero tiene hay tiene cierta legitimidad teológico profético contexto o razón para preguntar hay un contexto profético teológico para hacer esta pregunta la pregunta sobre cómo abordamos el sábado no es sobre esta persona que queriendo hacer su propia voluntad o tener una vida fácil no sé qué es lo que esta persona estaba pensando pero lo que quería mostrarnos es que hay significado profético atrás de esta pregunta que se construye sobre este modelo de 1850 de los derechos humanos si esta es la prueba tal vez debamos ver al sábado a través de algo diferente tal vez como algo así como buen consejo tal vez no tiene la relevancia que solía tener tal vez no es igual que el tema de las mujeres pantalones o polleras de Deuteronomy capítulo Deuteronomy 22 Deuteronomy 22 verso 5 cuando abordamos ese verso ¿cómo se relaciona el movimiento con este versículo? ¿cómo se relaciona el movimiento con ese artículo que en el tiempo actual tiene que ver con las mujeres usar pantalones o no? Tenemos ese versículo ¿qué hacemos con ese versículo bíblico? ¿qué hacemos con él? Si no está segura está bien Isabel dice que es un ejemplo ¿qué es un ejemplo de qué Ok ¿alguien más? Ok se trata de roles de género So my question is what do we do with the verse now? Entonces mi pregunta es ¿qué hacemos con el verso ahora? Go for the best one Oh ok well just do this one first then yes so Deuteronomy 22 verse 5 says women can't wear trousers or pants Deuteronomy 22 5 dice que las mujeres no pueden usar pantalones ¿qué hacemos con el verso? ¿qué hacemos el verso el verso dice sobre la clothes for men warriors that women at that point or not the wear men the clothing of the warrior that is my understanding of how we understand Kathy is speaking now about the larger context you have to go to the previous chapter then you see the context is about going to war and gender roles what do we do with the verse how do the project del contexto del versículo pero todavía pero no responde mi pregunta ¿qué hacemos con el versículo cómo lo abordamos entonces voy a responder mi propia pregunta vamos a ese versículo y decimos ya no se aplica para nosotros decimos simplemente que es una declaración arcaica y no la seguimos ejemplo no es el único ejemplo pero es un ejemplo extremo abordamos o debemos abordar al sábado de la misma manera eso es parte de lo que está en la pregunta original de la persona y vamos a Deuteronomio 22 5 y básicamente lo borramos ¿cómo abordamos Exodus 20 8 al 11? ¿de la misma manera? ¿de una forma modificada o aún así sigue siendo un así dice el Señor en cada detalle del y yo creo que esto se basa en este asunto aquí que el movimiento ya no habla del sábado siendo la prueba ahora habla sobre la igualdad siendo la prueba y ¿qué hacemos con el cuarto mandamiento ahora? ¿encuentra la misma categoría que el código de cimenta? ¿o simplemente miramos los principios de ese mandamiento? ¿lo quebramos línea tras línea y seguimos todas esas reglas? Antes de que hagamos eso hay alguna referencia para esto manuscritos liberados volume 13 page 359 paragraph 1 359 paragraph 1 en inglés ok so that's the reference esa es la referencia and someone here is ready and I think it's accurate to what we said before I'll paraphrase ok so ok back to the point I was just raised a minute ago someone had their hand up he levantado his hand up hand up he still a moral obligation the student said the Sabbath is still a moral obligation but it's not a test but but it's not a test so when you say it's not a test is it a test to you when decís que no es una prueba es una no es una prueba para vos cuando decís una obligación moral no estoy seguro que quieres decir con eso she says it's our moral duty to keep it if you don't keep it what will happen to you slap on the wrist or lake of fire una alguien te va a pegar en la en la en la 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 de fuego Susan no está segura no está segura de si guardar el sábado es una prueba de vida o muerte es una representación verdadera pero que hay consecuencias pero no estás segura de si las consecuencias son vida o muerte no estás más segura de eso pero sí lo solías creer antes solías creer que sin sábado muerte eterna dijo que sí entonces creo que esto es lo que estaba por detrás de esta pregunta y cuanto más abordamos la pregunta parece que si no somos un movimiento que está en crisis somos un movimiento que está cuestionando algo que era en algún momento queríamos creer un nacional por eso yo dije que debemos estar preocupados sobre lo que pusimos en esta pizarra so Gloria dijo que yo y que Isabel has said that the bible is a book of examples not principle dijimos que la biblia es un libro de ejemplos no de principios carryon ok so Gloria said does that mean that we're supposed to take the principle of the sabbath Gloria dice se supone que as opposed to what tomar el principio del sábado en oposición a que Gloria en contraste a la posición al ejemplo lo que yo pensé que ibas a decir deberíamos tomar el espíritu de la ley o o la letra de la ley cuando evangelizas personas este asunto surge muchas veces conservadores y liberales el espíritu o la letra yo nunca pensé que había una diferencia entre estas dos cosas pero creo que hay algunas personas piensan que sí Claudia no estudi la propietud mess si si se hubo se hubo que 18 63 era 25 20 I'm going to have to stop you here It's too much And I need to have it contained So I can understand So they can say What point you're making So Claudio Are you suggesting that Of That God's church in the past Made some kind of mistake Is that what you're suggesting? Claudio Estás sugiriendo que La iglesia En el pasado Conoció un tipo de error Yes, he thinks There were some mistakes made Claudio dice que sí Que piensa que hubo un error Si ellos hubieran estudiado E investigado apreciadamente Claudio, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubieran encontrado? En Edson Sparling That's more So You're speaking about The 2520 I understand that How does it relate to our study? Entonces Estás hablando De los 2520 Yo lo entiendo ¿Cómo se relaciona eso Con nuestro estudio? ¿Hm? Cabe Because If they would Understand that To do the same thing You did In 2012 And Understand that 2015 Was the Sunday law But not the Sunday law Sunday Sabbath You know The principle Behind all the Sunday laws Is oppression Church Church In state The mark For the peace Okay, so what Claudio has said Lo que Claudia dijo The whole approach to this Es que el abordaje Is one about human Oppression Es sobre Opresión humana And if you put that framework On top of this It explains All of these problems Cuando colocas Este marco Sobre Sobre esto Explica Todos los problemas So don't if people See it that way Or they agree No sé si la gente Lo ve de esta manera No sé si concuerden George Do you have your hand up? Okay Someone else? Okay Any other thoughts Or comments? Algún otro Comentario Algún otra idea Gloria Gloria So if you're asking About my So the question Gloria said How would I answer This person's question? Gloria dijo Me preguntó Cómo respondería Yo a esta pregunta De esa persona I'm not going to answer That I'm not going to answer That question No voy a responder Esa pregunta Y la razón es Es porque En la mente De algunas personas Mi respuesta Queda un peso mayor Que el de Otras personas Y en algunos contextos Está bien Pero la razón por la cual No quiero responderlo En este caso Es porque quería Que veamos Este punto Y quería que vayamos Más allá Espero que Entiendan Lo que Que vayamos Más allá De la naturaleza Carnal De la pregunta Tal vez Lo mismo que Haya sido Un asunto Práctico Que ellos Estaban Viendo Y quería Y quería Que nosotros Veamos Por qué Están Haciendo Esa Pregunta Y yo creo Que en las Conciencias De los Miembros De este Movimiento Ha habido Un cambio Radical En nuestra Forma De pensar No era Simplemente Sobre Un miembro Atender O Ir a clases El sábado Es sobre Si este Cambio radical De pensamiento Al Mirar El sábado Yo creo Que es Una buena Idea O Una mala Idea Yo creo Que eso Es una Buena Idea O Una mala Y No creo Que para mí Sea seguro Responder Eso Sin darles Una oportunidad A cada uno De pensar Sobre las Cosas Que hay En juego En cualquier Forma O Forma En cualquier Degree En cualquier De cualquier Manera En cualquier Cualquier A cualquier Nivel El hecho De estar Discutiendo Esto El hecho De estar Mirando El diagrama Vemos la Tensión Entre el Sábado Y la Tensión Entre el Sábado Miramos A todos Los escritos De Elena White Y Los cuestionamos El hecho De estar Haciendo Eso Como mínimo Creo que Nos debería Preocupar Para que O sea Cuando lleguemos A cualquier Conclusión Que lleguemos Que Estemos Contentos Con Porque Hace Cuatro Años Hace Tres O cuatro Años Dependiendo De Nos Deshicimos De un Versículo Bíblico Fundamental Alan White Quotes Y Just Erased Them Agarramos Algunas citas De Elena De White Y las Borramos Y dijimos Ok Estamos Listos O sea No solamente Es correcto Hacer eso Sino que Tenemos que Hacer eso Y nadie Objetó Hablando De Usar Pantalones Y Yo no sé Si Hombres Y mujeres En este Movimiento Se han dado Cuenta De lo que Hemos Hecho Porque Cuando Empezamos A mirar Éxodo 20 Somos Confrontados Con exactamente Las mismas cuestiones O sea Miramos O vemos El estado En forma Diferente La prueba ¿Es Una Obligación O Es Una Obligación Moral O Es Una Prueba Que Es Un Asunto De Vida O No Estamos Convencidos De Que Es Un Asunto De Vida O Morte Estamos Bien Estamos Cómodos Con Nuestros Procesos Mundales El tema De La Igualdad Si Un Hombre O Un Patriarca O Matriarca De Su Esfera De Influencia Es El Patriarca O La Matriarca De Su Esfera De Influencia ¿Es eso Un Asunto De Vida O Muerte Entonces Vas a Quemarte En el Lago Por El Patriarcado Pero Ella No Estoy Segura De Si Te Vas A Quemar En El Lago De Fuego Por Que El Sábado No Estoy Apuntando A Ella Necesitamente Pero Ella Está Pensando Así Si Su Pensamiento Ha Cambiado Tan Así En Algo Que Nos Identifica Como Lo Que Somos Somos Adventistas En Séptimo Día Con 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 Certeza Ella No Es La Única Y Cómo Vemos Al Sábado No Es Solamente Un Asunto Moral También Es Un Asunto Profético Y Si Empezamos A Cambiar Nos Relaciones Moral Con Al Al Y Si Empezamos A Cambiar Nuestra Relación Moral Al 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 Profético As Well We Must Change It Profetically Cambiamos También Nuestra Relación Profética Con Este Asunto También Si No Estás Seguro Just Work Through The Pants Or The Trouser Issue In Your Mind Work Through The Steps And The Logic And You'll See That Point Si No Estás Así Segura Anda A ver El Tema De Los Pantalones Navega A Traves De La Lógica If You Change Your Morality You Change Your Prophecy Que Si Cambias La Moralidad Cambias La Profecía Y Si Cambias La Profecía Afecta Tu Morality Morally Conservative But Social Liberal So Gloria Dice With Respect To The Sabbath Is It Morally Conservative And Socially Liberal Gloria Dice Con Respecto Al Sábado Es Moralmente Conservador Y Socialmente Liberal I'm Going To Show My Ignorance Now I'm Not Sure What That Means Okay So Gloria Said Gloria Dijo Gloria Dijo Que Socialmente Liberal Y Moralmente Liberal Significa Que Sos Estricto Con El Asunto Por Vos Mismo Pero No Juzgas A Las Amas Personas So If That Were The Case So If That Were The Case Sábado Would No Longer Be A Test For The World Entonces El Sábado No Sería Una Prueba Para El Mundo Solo Es Una Prueba Para Los Adventistas Which Would Then Mean Lo Cual Significaría Entonces If Someone Wanted To Become Adventist Or Join The Movement Si Alguien Quiere Ser Adventista O Sumarse al Movimiento Podemos Probarlo Sobre La Guarda Del Sábado O No 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 Estás Seguros No Podemos La Lógica Nos Diría Si Decimos Que Sos Libre Para Hacer Lo Que Quieras Y No Vamos A Monitorearlo O Juzgarlo O Chequearlo Entonces Ya No Es Más Una Prueba Y Si Llegamos A Ese Punto Es Un Paso Nada Más Para Decir Que No Es Una Prueba Para Vos Porque Lo Que Has Comenzado A Hacer Tener Tener Un Sistema Sistema Rule For Them One Rule For Me Sistema De Dos Estándares Una Regla Para Ellos Y Para Mí ¿Alguna Otra Idea Ok So I Wasn't Expecting Us To Come To A Conclusion In These Studies Ok Yo No Estaba Esperando Que Lleguemos A Una Conclusión En Estos Estudios Pero Quería Resaltar Varios Puntos Quería Resaltar Varios Puntos Que Yo Creo Que Los Miembros En El Movimiento No Han Considerado Or Thought About And Got To A Place Where They See What The Conclusion Is O No Han Pensado Y No Han Llegué A Un Llegué A Donde En Que Conclusion Llegué Sobre Nadie But If This Group That We Have Here In Person Was A Representation Of Our Movement Pero Si Este Grupo Que Tenemos Acá Fuera Una Representación De Nuestro Movimiento We're Not Sure If It's Okay If A school Forces To Attend A Class On Sabbath Whether It's Okay To Say Yes Or No We're Not Sure About That No Estamos Seguros De Si Una Escuela Una Institución Te Es Forza A Asistir En El Sábado No Sabemos Que Está Bien A Aceptarlo O No La Pregunta Sobre Si El Sábado Es Un Asunto De Vida O Muerte Que Yo Argumento Que No Sería Una Prueba Para Unirse A Este Movimiento Que Si No Es Una Prueba Para Estar En El Movimiento No Puede Ser Una Prueba Para Estar En El Movimiento Para Nosotros Y Una Vez Que Llegamos A Ese Punto El Cuarto Mandamento Iría A Mismo Lugar Que Deuteronomio 25 Porque Osea Las mujeres Tienen Que Usar Pantalones Todo el Tiempo Pueden Usar Lo Que Quieran Ahora Entonces Las mujeres Han Entendido Lo Que Esos Versículos Dicen Y Ahora Tienen La Libertad De Hacer Lo Que Quieran Lo Cual Significa Que Usar Pantalones No Es Más Una Prueba Y Nunca Fue Una Prueba Ni Si Quiera En El 2019 Servía Como Símbolo De Algo Más Profundo Entonces En Alemania Fue El Marcado Como Una Prueba Pero Aún Creo Que Eso Fue Apropiado Entonces La Pregunta Es Si Aguardamos Al Sábado Aguardar El Sábado De La Misma Tenemos Un Que Que Se Un Y Le Explicamos Todas Nuestras Ideas Nuestras Picosofías Teológicas 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 Le decimos Bueno Miramos Que estás Usando Que vestís ¿Haríamos eso? Algunas personas Are adamant Like No We Don't And Some People Looking I'm not Sure Maybe We Do Algunas Personas Dicen Con Seguridad Que No Y Otras Personas No Se Capaz Que Si Están Usando Pantalones O Polleras No Es No Es Una Prueba Pero Si Explicaríamos El Concepto De El De Género Al Respecto De Como No Estimos Entonces Concordamos Con Eso Entonces ¿Cómo Abordamos El Quinto Mandamiento? ¿Cuál Es el Quinto Mandamiento? Honra A A A A A A A Discusión Of What That Means But Do We Say That Still In Force Tenemos Una Discusión Sobre Podremos Tener Una Discusión Sobre Qué Significa Esto Pero Creemos Que Esto Está Es Algo Obligatorio 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 y como alguien dijo hoy que si abusas a alguien no puedes ir al cielo y vas a ser quemado en el lago de fuego y ahora la pregunta es ¿cómo es el cuarto? eso es una prueba de membresía cuando hablamos sobre moralmente conservadores socialmente liberales pero cuando empezamos a ver el sábado de esa manera llegamos a un lugar al cual nosotros no tenemos el sábado lo reconocemos como un hecho histórico como una imperativa un imperativo moral pero llegamos a un lugar a un punto en el que decimos que ya no se aplica y la persona pregunta el movimiento y vos sos el movimiento o por lo menos parte del movimiento vos y yo necesitamos llegar a un punto en el que entendamos nuestra relación con el sábado y cómo se encaja en el modelo profetico cuando hablamos cuando hablamos de la restauración en este modelo de Eden a Eden hemos hablado sobre los derechos civiles siendo restaurados y Elena de White lo llama ¿qué institución? en sus palabras ella dice así como fue en aquel momento va a ser ahora nosotros usamos la esclavitud y los derechos civiles pero ella usa otra palabra y lo que estaba hablando era el matrimonio lo cual es una construcción social entonces ella dice de matrimonio y en nuestro grupo dijeron que es de hecho dos cosas y David dijo que la segunda era el sábado voy a poner el siete por el séptimo día y este modelo aquí que vino antes del modelo del Eden a Eden es exactamente el mismo modelo entonces el modelo de Eden a Eden no es algo nuevo estaba en la conciencia de este movimiento desde hace mucho tiempo solamente que estaba construido o sea de otra manera y de una forma menos refinada de la misma manera que conocíamos en 1850 la conexión que tenía con el diagrama que era una herramienta evangelística para ir al mundo y advertirles sobre la segunda venida que es el contexto de la ley dominicana que es la razón por la cual está aquí y si vamos a 1848 Elena White va a comenzar a preparar a la iglesia para 1850 porque hay problemas en el mundo una agitación política y los adventistas diciendo que están diciendo si conocemos la historia esto es el fin es la ley dominical ella dice no, no es eso ella dice que es la antesala de lo que estaba por pasar hemos sabido esto desde hace mucho tiempo hay una mayor continuidad entre el mensaje del anciano Jeff y del anciano Tess de lo que las personas aprecian a veces entonces cuando vemos este modelo muchos de nosotros antes de que yo dibujara esto dirían que es solo esto relaciones basados en este modelo acá de 1850 y diríamos Elena White hablaba sobre instituciones gemelas pero bueno vamos a deshacernos de eso pero construimos una estructura chiástica basada en esa cita de Elena White antes de que el modelo de ADN siquiera haya sido desarrollado es básico está en crudo pero sigue el mismo principio y si es un asunto metodológico aquí no es tan fácil de deshacerse vamos a terminar ahora tenemos un estudio mañana y vamos a recapitular y ver si podemos discutir esto un poquito más o si podemos movernos y ir a otro asunto no estoy seguro todavía vamos a orar Dios sabemos y creemos que estás en control que nos estás guiando a través del camino estrecho con el clamor de medianoche por detrás y con Jesús por delante ayudarnos a tener la confianza de creer que aún estamos siendo guiados por nuestras experiencias pasadas y por el futuro que no seamos un movimiento en crisis sino que podamos seguir siendo dirigidos por tu voluntad a donde sea que nos pueda llevar al luchar con nuestra relación contigo con tus leyes y tus mandamientos tus consejos y tus consejos y lo que podamos oír tu voz al permear en nuestro movimiento que podamos llegar a una conclusión apropiada y correcta no solamente sobre el sábado sobre todas las cosas que nos afrontan amén en nombre de jesús amén muchas gracias le pasamos ahora al anfitrión gracias gracias por unirse mañana para continuar con el anciano parminder feliz sábado y bendiciones de jesús Gracias por ver el video.